Como te leo el tarot gratis. Mi querido Virgo, ¿cómo estás tú? Minucioso Virgo, ¿cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien. Vamos a enfrentar tu energía para ahora. A ver a quién le resuena, cómo están esas energías, se han cambiado. Una energía tuya la enfrento a la energía de tu persona de interés, tu persona especial, también puede ser lo mismo, ¿verdad? Una situación o una relación. Vamos a ver entonces, primero que nada, cómo vamos a enfrentar esta lectura. ¿En base a qué? ¿Nos vamos a basar en qué? Vamos. Veo por acá, esa persona como que no tiene por el momento decisiones de amor, estás esperando por esa relación a que regrese, estás esperando por una llamada o estás esperando por alguien que regrese o que alguien que tome una decisión. Pues por ahora pareciera ser que esa persona no la tiene prevista. Voy a ver acá qué es lo que pasa, qué es lo que hay. Con tres cartas que voy a ir sacando cada vez, vamos a ir viendo, ¿ok? Veamos. Veo aquí que esta persona está muy, muy metida en sus cosas. Es una persona que ahorita está en otra onda. Una persona que no está en este momento pendiente de relación alguna. Es una persona muy de carácter, muy, muy dura, muy fuerte. Una persona que en cualquier momento puede venir a decirte que te digo yo, mira, por ahora, o te haya dicho, en todo caso, por ahora no me busques, no me llames. Yo voy a seguir mi vida, voy a seguir mi rumbo, no estoy para nadie. Yo tengo otras cosas, otras prioridades y por ahora nada. Se acaba la relación, se termina, se va. Y es lo que veo, pues, que esta persona definitivamente como que va a sus cosas, va, está pendiente de algo más, está pendiente de trabajar, de hacer dinero, o de alguna otra cosa, algún otro detalle. Y no necesariamente tiene que ser que esté pendiente de alguna otra persona. Es sencillamente está en sus prioridades. Y te veo a ti yo también como que yo sé que no estás muy contenta o muy contento que digamos, pero no te queda de otra. Tienes que seguir adelante. Vamos a ver otra carta más antes de sacar alguna, un mensaje de esa personita para ti. Vamos a ver. Mucho que pensar aquí en esta situación, porque esta persona sigue sin estar pendiente. Una persona que no, por ahora, no busca, no vas a ver y te vas a dar cuenta que esta persona definitivamente no termina de reaccionar como debe ser. Vamos a ver aquí qué te dicen los oráculos de las posibilidades. Pero se ve que hay aquí mucho que pensar en esta situación. Es mucho lo que hay que pensar. Aquí te dicen, dale la oportunidad de que se explique. Y tú sabes, en el fondo, que esta persona va a volver. Tú lo sabes, quizás por eso es que estás tan tranquilo o tan tranquila. Quizás a lo mejor esta justicia te está dando estabilidad y te está diciendo, no, no te preocupes, dale esa oportunidad en cualquier momento a esa persona. Porque de hecho, aquí se ve ya como pensando, como analizando, como sintiendo. Hay una copa aquí que está en la que está pensando y probablemente sí, a lo mejor esa persona termina por pedirte o darte una explicación de todo lo que está pasando. Porque esa persona está en otro mundo. Esa persona está en otra onda. Está en otra cosa. O sea, ocupado o ocupada en otra cosa. Y déjame decirte, no creo que sea con alguien más. Sencillamente tiene otras prioridades. Se dio cuenta de que hay otras prioridades. Te dejó, como decir, en segundo plano, en segunda, en otro, en otra prioridad. Quizás a lo mejor hay otras prioridades más importantes para esa persona. Eso no quiere decir que no te quiera o que te quiera mucho o que no te quiera. O sea, sencillamente está haciendo otras cosas. Pero oye bien, mira esto. Qué maravilla. Pero parece ser, y fíjate, oye bien esto. Cacha esto, escucha bien esto. Todas las cartas de esa persona fueron cartas de oros. Una persona muy materialista. Quizás esta es una persona hija de tierra. Puede ser Virgo, puede ser Capricornio, puede ser Tauro. Pero dentro de todo, yo no quiero decir que los hijos de tierra sean materialistas. Sino están muy en tierra. Están muy pegados a tierra. Y esta persona, esta persona piensa mucho. Piensa mucho en la parte material. Y eso es lo que está pasando. Quizás ha sacrificado un poco el amor para entrar de lleno a hacer dinero o a trabajar o ocuparse de sus cosas, de su manutención o de seguir adelante o algún proyecto que tiene esta persona. Me explico, yo no veo, honestamente, yo no veo de ningún lado que esta persona esté con alguien o que esté, bueno, vamos a decirlo así, no será para todos. A lo mejor algunos de ustedes sí tuvieron que romper porque había alguien que se interpuso. Eso puede ser, pero para los que estoy leyendo en este momento o a los que les pueda resonar, yo estoy notando que definitivamente esta persona sí que se está ocupando de otras cosas. No tiene tiempo, no tiene tiempo para buscarte, no tiene tiempo para hablarte, no tiene tiempo para entrar en la relación. Sí veo que al final como que hay cierto apego, como que hay, como que empieza a cambiar un poco la cuestión y la persona viene como a plantearte algo muy suave, muy pequeño, pero sí viene a plantearte algo. Es así como que después de tanto tiempo aparece, ustedes nunca terminaron, ustedes nunca dijeron una última palabra y esta persona se desaparece. Y resulta que viene porque y te habla que es que tiene mucho trabajo, ha estado muy ocupado o muy ocupada. Y si es cierto, déjame decirte que por lo que estoy viendo, pareciera que sí es cierto. Quiero ver aquí qué te dicen, qué cartas, qué te manda decir esa persona, qué mensaje te podría estar dando esa personita. Porque si se ve que es una persona que por ahora no siente el deseo de amor, amor, no, hay otro amor para esa persona y es sus actividades, sus prioridades. Aquí dice que hay un regreso inesperado, te das cuenta y ese regreso inesperado tiene que ver con esta carta. Ese regreso inesperado tiene que ver con esta carta que va a venir a hablarte y a plantearte algo. Y si al final entramos en una pequeña, digamos, pasión, en una pequeña, digamos, conexión de apego, eso es lo que va a suceder. Así que yo diría que tú tendrías que seguir adelante con tu vida. Deja a esta persona a un lado también, sigue tú también con tus prioridades, mi querido y adorado Virgo, y ya si hay que arreglarse al final, se arregla. Si para ese momento tú estás en la capacidad o quieres seguir con la persona así tal cual, porque se ve que es una persona bastante ocupada, pero es una persona que busca el amor cuando tiene tiempo, una persona que primero son sus prioridades, ¿de acuerdo? Entonces, tómalo de esa manera, tómalo como quieras. Si tú preguntas, es que tengo algún futuro con esa persona, yo te diría, sí, pero no es un futuro con una sola línea. Es un futuro que va y viene, que hace esto, un futuro que hace esto, que es relativo. O sea, tú verás si te interesa tener una relación así. Nos estamos viendo, mi querido y adorado Virgo, en otra lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. ¿De acuerdo? Un besito y nos estamos viendo. Bye, bye.